Mira la condición en la que estamos trabajando. ¿Se va? ¿Quiere usted que te condicionamos? ¿Se va a medir un libro? Oye, no estamos en contra de lo que la digo. Estamos en condiciones de atender a los pacientes. ¿Qué pasa? Doctor, le facilitamos una clínica, eh. Si usted quiere un quirófano, que no sea aquí, porque no estamos en contra del trabajo. Yo me hago responsable de conseguirle una clínica, de conseguirle un quirófano, para que usted haga la operación. Yo tengo buenas relaciones con todos los dueños de la clínica de aquí. Y sé que me lo van a facilitar, cualquiera de los quirófanos. Porque la situación que estamos viviendo aquí, yo quiero que usted analice para que después no tenga problemas judiciales, porque yo mismo empoderaría el bufé de abogados de las empresas mías, para que entonces actúen. ¿Qué dice Marilín? ¿Qué dice Marilín? ¿Qué dice Marilín? Mi problema y mi condición. Permiso. Sí. Tengo un permiso. Oiga, la casa me que tengo no está en condiciones que yo. Yo trabajo aquí. No está más o menos en condiciones para operar. El problema es, este es el quirófano que lo hicimos provisional. Y entonces solamente es el sin emergencia necesaria. Quiero que nosotros estemos operando ahí adentro. Y si llega una emergencia, a vos la vamos a resolver. Vengan a luchar a resolver este problema en el hospital que tenemos. No nos ponemos toda esa consulta. No, y le conseguimos una clínica para que ellos hagan las operaciones. Le conseguimos la clínica para que vean que no nos estamos poniendo. Pero la situación es cuando hay una batería. Yo le enseño. Es la condición en que está. Yo le enseño. Esto es con ustedes. Yo apoyo. Esto no es problema político. No, oye. Ni de uno, ni de otro. Esto es un problema de un pueblo desesperado. Esto es un problema de un pueblo interno desesperado. Esto es un problema de un pueblo desesperado. Si hay que luchar para que la gana todo. Porque está mal lamentablemente. Si no matan a dos, no se la cogen. No se la cogen. No se la clínica. No se la cogen. Y da pena y vergüenza que se la hace. Quienes lo atrancaro. Se aplaude. No se la cogen. Hay que la gana una mujer aquí. ¿Verdad? Normal. Una cubeta. Licenciado. Doctor. Lo que queremos que entienda. De que no es que estamos en contra. Podemos diligenciar cualquier lugar. Que se entienda. Pero. Es que la situación que vivimos. Y el salvajismo que hizo. El licenciado. El doctor. El Rafa. Es vergonzoso. Hasta para él. Y su familia. Cuando lo vea. Yo sé que estará arrepentido. Si se la va a adrenar. Y así es como usted dice. Entonces. Me gustaría saber. Cuáles son. Después de usted ver esta situación. Y observar lo que está pasando. ¿Cuál es su opinión? No. La opinión es que el paciente está primero que todo. Sí. Y su paciente que se va a operar. Primero está la vida de ese paciente. Es decir. Que se hace una cirugía segura. Si no. No se hace. Porque no vamos a poner la vida de un paciente. Porque era la cerámica. Me doy a entender. Sí. Porque ahora mismo yo nomás estoy abogando por lo que es la cirugía. La parte clínica la hacemos hasta debajo del patio de una matemática. Y ojalá se haga ahí para que eso se tire para la prensa. ¿El quirófano qué le pareció? No, no lo he visto. ¿Pero él no es aquí? No, no. ¿Vamos a ver el quirófano? ¿Podríamos ir allá? Vamos a ver el quirófano. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso no va a ser la pena de mirar eso. A ver, a ver, a ver, que no puede pasar nada. No puede pasar nada. No puede pasar nada. Es más que el quirófano lo ha atacado a su lado. Mire, eso se va a dar quirófano. Y hay unos hechos profesionales aquí que solamente se hacen las urgencias. Ella me dice, y está en su actualidad, que si nosotros ocupamos los quirófanos aquí, llega una urgencia aquí. Sí, se va. Se jode que viene. Se jode que llegue. Eso es verdad. Venga, pásenlo. ¿Venga, me va a contar otra vez? Sí, viene ahí, va. Esta es otra parte. Esto es sólo los dos. Quiero un poquito. Quédate. Yo me voy a decir cuando tienes laệ cause. ¡Sí, la otra venida! Venga, venida. Venga, venida. Venga, venida. Venga, al condicionero. Yo estaba el amor. No quería decir, venida. P—